Ener Valencia, Moises Caicedo y jugadores de la selección ecuatoriana felices y listos para ganarle a la Argentina de Lionel Messi y compañía en cuartos de final. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del mundo futbolero. La última fecha de la fase de grupos en la Copa América enfrentó a Ecuador y México en un partido en el que se jugaron el pase a los cuartos de final del torneo. Ambos equipos llegaron con 3 puntos, pero los dirigidos por Félix Sánchez Vaz llegaban con más posibilidades al tener mayor gol diferencia. La Tri consiguió el empate 0-0 y se quedó con el segundo puesto para avanzar de ronda. Hicio de Ecuador fue con un poco de nervios al encontrarse un México que salió a apretar, pero con el paso de los minutos se fueron asentando los jugadores ecuatorianos. Los aztecas tuvieron una actitud clara de meter pierna fuerte, cortando los ataques de La Tri apenas comenzaban para evitar los contragolpes. Esto hizo que el trámite sea muy trabado, por lo que las ocasiones de gol fueron escasas en los primeros 25 minutos. La más clara fue un centro pasada a la espalda de Piero Incapié que César Huerta cabeceó por arriba del arco. México empezó a ganar confianza pasado el minuto 30, llevando a Ecuador a estar más cerca de su área y buscar el contragolpe con pelotazos largos a Ener Valencia y Kevin Rodríguez. Metros en la cancha desde el 40, alejando cualquier sensación de peligro del arco defendido por Alexander Domínguez. En la última jugada del primer tiempo los aztecas tuvieron un cabezazo de Santiago Jiménez que pasó por arriba del arco. Los equipos se fueron al descanso con el 0-0. Para el segundo tiempo México salió a hacerse con el balón, logrando imponerse en el mediocampo para controlar el trámite en el inicio. A los 57 minutos se revisó en el bar una posible falta de Félix Torres sobre Gerardo Arteaga, la cual se descartó al haber sido un cruce sin contacto. En el tiro de esquina de esa acción Jiménez tuvo un cabezazo solo en el segundo palo que no conectó bien y su remate fue desviado. La tri necesitaba un cambio para sumar un jugador en el mediocampo y así evitar que México filtre pases, pero Sánchez Vaz no hizo la lectura correcta al no meter mano en el equipo y permitió que metan atrás al equipo. A los 64 minutos Domínguez atajó un gran remate de Julián Quiñones y en el rebote Jiménez impactó la pelota en el vertical. Ecuador respondió al 67 con un disparo de Ener Valencia que obligó a Julián González a dejar un rebote que un compañero rechazó. Tras sufrir varios minutos, Sánchez Vaz cambió el esquema a un 4-5-1 con Moy, Franco y Grueso en el medio, además de Minda y Mena por las bandas y Ener quedó como delantero. Superman tuvo un contragolpe donde Minda y Mena quedaron solos por la banda pero prefirió hacerla personal desperdiciando una ocasión inmejorable para anotar. En los últimos 5 minutos México realizó cambios ofensivos al tener la necesidad de ganar para clasificar. Ecuador se vio obligado a defender muy cerca de su arco ante un rival que puso toda la carne en el asador. Los dirigidos por Sánchez Vaz recibieron varios pelotazos al área, logrando despejar los intentos aztecas por acercarse al arco. En una de las últimas del partido el árbitro sancionó un penal de Torres pero el VAR lo llamó para que revise la decisión y no sancionó el penal. El marcador quedó 0-0 por lo que Ecuador consiguió el segundo puesto del grupo y avanzó a los cuartos de final de la Copa América. Los dirigidos por Sánchez Vaz jugarán ante Argentina en esa ronda para buscar el pase a las semifinales. Como se vio en muchas fases del partido nosotros salimos a tratar de buscar los 3 puntos, por ahí tuvimos muchas situaciones, no las pudimos. Fue un partido, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, a veces hay que saber sufrir y nosotros supimos sufrir y lo sacamos adelante. ¿Sientes que se sufrió más de la cuenta quizás? Yo creo que un partido así es normal, que el equipo rival quiera buscar el partido y se metan todos a buscar el partido, pero como te digo, la defensa, nosotros, los mediocentros estuvimos a la altura para pelear este partido. Recién saliste abrazado con Edson Álvarez, ¿qué te decía? No, le estaba diciendo que le había pasado, no sabía lo que le había pasado, pero espero se recupere pronto y poder vernos allá en Inglaterra. Ahora se viene el campeón del mundo. Sí, la verdad que sabemos que va a ser un partido complicado también, pero vamos a ir preparados para pararlo todo en ese partido. Con todo, Moisés, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Quién conseguí en la cancha? Sí, difícil. Todos los partidos acá en esta Copa América sabíamos desde el inicio que iban a ser difíciles, hoy sabíamos que iba a ser el doble por todos los que nos jugábamos los dos equipos y se vio así el partido, tanto para ellos, para nosotros tuvimos nuestras situaciones y al final se nos dio el resultado que nosotros queríamos también. ¿Sentías una presión especial por volver después de la suspensión? No, no, no siento presión. La verdad que en el momento de que me sacaron la roja me sentí mal, pero nunca agaché la cabeza porque si el capitán agacha la cabeza, imagínate, fue que hacen los compañeros. Entonces siempre le demostré felicidad para que sepan que todo estaba bien, pero por dentro estaba mal. Pero mis compañeros tienen un carácter enorme, la verdad que tienen una personalidad a pesar de la edad que tienen y para ellos es todo esto, ellos se merecen todo y mucho más. ¿Qué le dice el capitán a todo el Ecuador? Nada, que este grupo que está acá va a luchar por dejar el nombre Ecuador en alto, por siempre luchar por nuestra patria y en cada partido vamos a dejar la vida. Gracias, Capi, éxitos. Gracias. Contigo, Sebas. Esto iba a ser muy difícil porque México es un rival complicado, más consumente aquí, la verdad que son los dificultores. Bueno, y en el penal, pues... A ver, este partido se lo preparó, este señor Sánchez va, lo preparó para empatarlo, no lo preparó para ganarlo, porque no tuvo la aventura, parecía mandarse a mudar. Más reacciones contigo, Sebas. Esto iba a ser muy difícil porque, bueno, México es un rival complicado, más consumente aquí, la verdad que son los dificultores. Bueno, y en el penal, pues, no, la vi, sabes que la vi muy cerca y dije, no, no es penal. La tenía clara desde el principio, dije, no es penal y pues tenía, tenía claro que no iba a ser penal, seguro de eso. Ustedes son una generación muy joven, pero le están dando mucha alegría al país. ¿Qué se siente a tan corta edad de estar en cuartos de final de Copa América? No, la verdad muy contento, muy feliz, siempre he soñado con este momento y ahora, pues, bueno, está disfrutando de la mejor manera con las personas que estamos ahora y, pues, nada, seguir adelante de la mejor manera y paso a paso. El reto del campeón del mundo viene siguiente. Sí, sí, es muy difícil, pero vamos, que se puede, sí se puede. Con todo, William, éxitos. Gracias, Antonio. Sufrí un partido muy duro contra un rival competitivo, pero tuviste grandes atajadas la noche de hoy para ponernos en cuartos de final. Oh, sí, muy feliz, muy contento porque la verdad que lo merecíamos, este grupo se lo merece, lamentablemente tuvimos un pequeño trapiece ahí con Venezuela, pero bueno, hemos venido haciendo una buena copa, sabemos de que el camino no es fácil, es muy difícil, enfrentamos un gran rival con un estadio repleto de mexicanos que para nosotros era complicado, ¿no?, el terreno, pero bueno, tenemos buenos jugadores, hay buena selección y ojalá que podamos seguir pasando de fase, que es lo que todos queremos y obviamente todo el ecuatoriano quiere, ¿no? La jugada de la última revisión, ¿cómo la viviste? No, yo sabía que no era penal, por eso obviamente me salí al arco a reclamar el árbitro porque bueno, faltando ya un minuto, el delantero lo que hace es trata de enredarse con Torre y obviamente se tira, ¿no? Así que por suerte, bueno, está el VAR, fue algo claro, así que nada, no me preocupé ni porque sabía que no era penal, así que bueno, pero lo importante fue que el equipo se pudo plantear en este terreno difícil y bueno, y podemos llevarlos un empate que a nosotros los favorece para cumplir con un objetivo que tenemos claro que es seguir pasando de fase en esta copa, ¿no? Diga, cortito, ¿qué se le puede decir al país? Oh, ellos siempre saben que acá todos los jugadores vienen con la ilusión, la preposición de darles mucha alegría, como te digo, no es fácil el camino, pero siempre hacemos el, hacemos mucho esfuerzo, dejamos a nuestra familia, dejamos muchas cosas para, para darle mucha alegría porque la verdad es que el ecuatoriano se lo merece, es un país muy futbolero y yo sé que hoy en día ven de estar celebrando como, como todos lo imaginan, así que, que feliz por nosotros, feliz por ello y bueno, y que, que disfruten que ya en, en tres días tenemos otra final más. Gracias Dida. Muchas gracias a ti, nos cuídense. Pancho de Latinoamérica sufrió, Ecuador más de la cuenta, tenía dos resultados que lo favorecían, el empate que terminó dándole la clasificación a los cuerdos de final y obviamente la victoria, hasta podía especular con un triunfo y si Venezuela no ganaba, situación que no se dio porque lo liquidó de muy buena forma el conjunto de Batista que hoy no estuvo en el banco de los suplentes, hasta soñar con el primer lugar, sin embargo en esa última jugada, con la chance de penal que a través del VAR no fue pitado, se terminó clasificando sufriendo demasiado el equipo de Vaz. Me dio la sensación que Ecuador también especuló mucho con el empate, ¿no? Como si se quedó conforme con eso y no fue a buscar la victoria. Pero bueno, de eso también vamos a hablar con nuestros compañeros para saber si opinaron lo mismo. En definitiva termina quedando una imagen pálida de la selección de Félix Sánchez. Sin duda, pero se clasificó. Logró el objetivo, lo que deberá revisar es el cómo. Hasta ahora ha estado alejado de aquello que se ha dado en eliminatoria sudamericana. Si despedimos la edición pelotera del día de hoy, ¿crees que Ecuador llegará a la final de la Copa América? Déjanos tus sensaciones en la parte de abajo, mis cracks.